¡Bala de cañón! ¡Pero soy mejor, Zorli! Si me disculpan, debo regresar a descansar. ¡Woohoo! Preciosa, ya hemos hablado de esto. Es difícil respetar tu espacio personal cuando sabes a crema de maní. Míralos a todos, flojos, groseros y gordos. Trata de relajarte, Andy. No es como que la tienda de nueces vaya a explotar. ¡Ay, no! ¡La crema de maní estaba adentro! ¿Qué vamos a hacer ahora, Zorli? Encontraré un nuevo lugar, incluso mejor que la tienda de nueces. ¡Qué paisaje tan hermoso! Es perfecto. El Parque Libertad genera cero billetes. Tengo planes más grandes que los árboles. ¡Un parque de diversiones! Van a destruir el parque. Es solo un gordo con una pequeña pala. ¿Cuánto daño puede hacer? ¡Oh, ya veo! La pequeña pala solo era un gesto simbólico. ¡Nos vamos a morir! ¡Do something crazy! Vale la pena pelear por este parque. Yo me encargo. Veamos si puedes seguir ahora. Estoy bien. Pero ustedes detienen el siguiente. Mis planes locos no funcionan. Todos te seguirán a donde seas, Zorli. Tú puedes. Solo tú eres capaz. No. No puedo solo. Si queremos detenernos, necesitaremos a todos. ¡Apoyamos, Zorli! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos, deprisa! ¡Rueda ya! Te dije que rodarás ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no ruedas? No sé cómo hacerlo y no estoy entrenada. ¡Pégale ese topo! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La sola existencia de este juego me ofende. Fuimos invadidos por animales. ¡Ruedores ternosos! ¡Al ataque, chicos! ¡Recuerden su entrenamiento! ¡Nos entrenaron! ¡Aaah! 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 ¿Y? ¿Es aseguro si es una violación de seguridad? ¡Logos por las nueces, Don! ¡Wow! ¡Ee! 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 Perdón. ¡Do some crazy!